... Hay tensión en los mercados mundiales ante una eventual quiebra del gigantesco asiático inmobiliario Evergrande. Una inestabilidad que ya repercute aquí en nuestro país. El Ipsa sufrió su mayor retroceso desde mayo. El cobre alcanzó su precio más bajo en un mes y se disparó el dólar. Andrea Aguilar nos cuenta más. ¡Francid! 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 La posibilidad de que la segunda compañía inmobiliaria más grande de China quiebre ha desatado las protestas en el gigante asiático y ya empieza a ocupar los titulares de la prensa mundial. To Evergrande. Evergrande is definitely a deflationary impulse in China. The China Evergrande. Calificada por algunos medios como el Lehman Brothers chino, al compararla con el banco estadounidense que marcó la recesión del 2009, los rumores sobre la empresa Evergrande han causado este lunes una jornada negra en los mercados bursátiles. Aunque la semana pasada la compañía había rechazado estar en riesgo de bancarrota, el grupo fundado en 1996 tiene actualmente una deuda de más de 300 mil millones de dólares y esta semana podría caer en default al no poder hacer frente a sus obligaciones. Creo que a lo largo de los años muchos inversionistas han invertido dinero en empresas como Evergrande porque creían que si las cosas eventualmente se volvían inestable, el gobierno siempre los rescataría. Se trata de la segunda inmobiliaria que más ventas tiene en China y que se enfrenta a un escenario de quiebra con una deuda superior al PIB de Chile y a la alerta porque su situación puede afectar una de las industrias más importantes del gigante asiático. Y eso lo que está generando es una preocupación porque si es que esta empresa llega a quebrar, se va a extrapolar y se va a contagiar todo el mercado inmobiliario en China y eso va a repercutir en el crecimiento del país asiático. Esa compañía que actualmente emplea a más de 200 mil personas de manera directa tiene participaciones en otras industrias como los vehículos eléctricos, los parques temáticos y hasta el fútbol. Sin embargo, la mayoría de expertos coinciden en que la eventual quiebra de Evergrande impactaría a la economía global si sus efectos se extienden exclusivamente a otras empresas de la industria inmobiliaria. Si esto eventualmente se transforma en un efecto de vino, ahí sí que el impacto económico podría ser mucho más profundo de manera más amplia a economías lejos de China como puede ser el caso de Estados Unidos o de Chile. Un efecto dominó que ya se siente en Chile en donde se disparó el dólar y el precio futuro del cobre llegó a su menor valor en un mes, en un escenario en el que China es el principal consumidor del metal rojo a nivel mundial. Y por supuesto vamos a ver un freno en la recuperación económica de China y eso va a impactar directamente al precio del cobre. Por lo mismo, si es que llega a ocurrir esto, estamos esperando que el precio del cobre caiga por debajo de los 4 dólares la libra. Pero los analistas destacan que el gobierno chino y sus bancos son el principal salvavidas de esta compañía, cuyos activos se movilizaron en escenarios en donde no había una demanda real. Es muy fiel reflejo de lo que significa el modelo de crecimiento basado en deuda, en un entorno de tasas bajas, de mucho dinero fácil, donde se fomentan burbujas especulativas que llega un momento en que hace falta demanda. Sin embargo, aún se mantienen abiertas posibilidades de reestructuración de la deuda, renegociación con los acreedores o incluso un rescate de la empresa por parte del gobierno chino que la considera una de sus compañías más relevantes. Esta es una empresa, no una empresa típica, es una empresa que, por decirlo así, es emblemática dentro de las grandes empresas chinas que han surgido en los últimos 10 años. Este jueves se cumple el plazo para que este gigante inmobiliario paye 83 millones de dólares del vencimiento de intereses de un bono que desató una crisis que ha hecho temblar los mercados internacionales y que amenaza el crecimiento económico del principal socio comercial de Chile. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!